¡La luz! 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 ¡La luz mia! ¡La luz mia! ¡La luz mia! Una cosa interesante del trabajo de los actores en esta película es que creo que lo que ellos básicamente tenían que hacer era entender quienes eran como personajes y, como decía Jaume, ellos no sabían exactamente qué iba a suceder pero sí debían reaccionar siempre coherentemente a cómo reaccionaría su personaje real. Todo el proceso de la película ha ido encaminado a conseguir un realismo máximo, lo más cercano posible a lo que sería una situación real. La idea básica de REC era provocar una serie de acontecimientos que fueran registrados por un equipo de televisión y en el que intervinesen una serie de personajes que están allí. Y nuestra intención básicamente siempre en la primera toma por lo menos intentar hacer una toma libre, intentar hacer una toma sin ataduras ni para el operador de cámara ni para los actores. Nos gustaba mucho cuando el director de foto, que era Pablo Rosso, que llevaba la cámara llegaba tarde a una situación que se estaba produciendo porque él no sabía que se iba a producir y este tipo de lenguaje favorecía mucho el realismo a la hora de ver el material. Los dos creadores y la abuela en plena ebullición artística. Los dobles, 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 lo que le decían. ¡Oye, no me lo saltan, lo haces! ¡Más puedes decidirnos en toda la vida! ¿Qué le ha pasado? ¡Qué hombre! ¡Dropad! ¡Este amos que van a salir a la vida! ¡Ya me hicisteis! ¡Lo le hiciste! ¡No! Aquí os interesa mucho crear la confrontación, que se vea claramente, entonces está muy bien que si estáis un poco apartados, que vayáis uno a uno poniéndoos primero a María, que le han dicho no sé qué, se coloca a Guillem, luego vosotros os vais acercando para crear como un muro delante frente al policía. Pero que haya un par de miraditas antes, como de señora, yo sé lo mismo que usted hace, un incómodo de que hay una cámara grabando. Aquí, dejo a usted y le mando, déjale grabar de una puta vez o déjale grabar de una puta vez. ¿Dejale grabar de una puta vez o déjale grabar de una puta vez? Bueno, igual aquí, igual sí. Igual a la cámara sí, vale, porque es lo cual al final de ahí vamos así. Hay una cosa que está clara, vosotros vais a tener que estar más rato haciendo la compresión y con la camiseta y tal cual. Pablo. ¿Ayer o ayer sí? ¿Estamos? Es que tú a mí me dijiste que se saliera rápido para llevarme a Pablo a la puerta, como que lo que estaba importante... Sí, sí, pero me refiero que eso sí, pero una vez tengas la compresión hecha. Es decir, ahora en el ensayo lo estás haciendo muy rápido, pero cuando la tengáis que hacer, creo que tenéis que hacerlo de una forma... Vale, pero cuando el otro ya ves que está atando y tal, ahí ya dices, vamos, ¿sabes? Vale. Pero a hacer compresión hay que terminar. ¿Meter la camisa? Pero es coger la camisa y ya está bien. Sí, sí. ¡Mierda, joder! ¿Qué le han dicho? Hay que sacarlo de aquí. Este hombre se está desangrando. Me importa mucho sacar a mi compañero. Pero sin por medio que está ocurriendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos salir? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a calmarnos. ¡Qué es una mentira! Vamos a... Por favor, déjale grabar de una puta vez. ¡No toques la cámara! ¿Cómo que no toques la cámara ni se te ocurra tocar la cámara? Tenemos que informar de lo que está pasando aquí. Tranquilita. ¡Me cago en la hostia! Sí. Vale, pues cuando dicen joder, ¿qué están diciendo? Vale. ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Es de hombre? No, señora. Hay que sacar a este hombre. No puede estar aquí. Por favor, cuidado, señores. Por favor. Por eso es que es un hombre que está desplegando a nuestros derechos. O sea, que no hay que se sepa. Se llama Derecho a Información, pero no tienes ni puta idea de lo que es. ¡Pare ya, joder! Aguante, 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 aguante. Cuando tú estás discutiendo por ella, o sea, mira a la cámara, ¿vale? No le vienes solo a ella, mira también a la cámara. Que se entienda que estamos hablando de esto. De acuerdo. ¿Estás pendiente de los dos, chico? Vale, estoy bien. Pero no tengo que te grabar y que se sepa. Se llama Derecho a Información, pero no tienes ni puta idea de lo que es. ¡Pare ya, joder! Hay que sacar a este hombre. ¡Que graben! ¡Por favor, se sepan! ¡Que graben! ¡Que se sepa que no hay que sacar a este hombre! ¡Qué hay de casa de la policía, no! ¡Un taller textil! ¡No hay nada! ¡Como un taller textil! ¡Pues un taller textil de telas, de telas! Vale, vale, vale. Tranquila, señora. Tranquilidad. Tranquilidad a todos. Tranquilidad a todos. A ver, ¿cómo he hecho? ¿Cómo se le ocurre por su marido número de escapa fuera? Y dice que está lleno de policía. Que no le deja de hacer casa al edificio. Que está lleno de policías y que no le deja de hacer casa al edificio. Y que debe de traer una medicación a la misma y que está lleno de policías. Que está lleno de policías. ¡No, no, no, no! Porque si tienes que llegar aquí para que caiga... Para que caiga... ¡Vamos a ver! ¡A ver, un momento! ¡Un momento! Mi marido está afuera. Mi marido está afuera y dice que está lleno de policías. Que está cortada la calle y que no le deja de hacer casa al edificio. Y le traía antibióticos a la niña. ¡Diado! ¡Aaah! ¡Diado! ¡Para donde abajo! ¡Diado! ¡Fuera! 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 una de las curiosidades o las características de este rodaje fue precisamente el director de fotografía el director de fotografía pablo roso excelente director de fotografía que ya habían trabajado tanto con paco como conmigo en esta película tenía un reto muy especial lógicamente él no sólo era el director de fotografía en cuanto a que llevaba la cámara y registraba y grababa todo lo que sucedía sino que eso hacía que él fuera un actor más de la historia no era él el actor que interpretaba el cámara que acompañan a reportera y por lo tanto él estaba constantemente dentro de la situación tenía que estar interpretando y dando réplica a todo lo que sucedía y a todos los actores esto para un director de fotografía que no tiene experiencia ninguna como actor era un reto absoluto y nosotros creo que estamos extraordinariamente contentos con el resultado es el único actor que está en la película al que nunca vemos la cara lógicamente porque es quien está quien está grabando oye cómo te llamas que lo sepa todo el mundo cómo te llamas jennifer qué nombre más bonito bueno uno de los personajes fundamentales era la niña porque queríamos encontrar una niña lo suficientemente pequeña queríamos por una niña muy pequeña que pudiera comportarse de una manera extremadamente violenta llegado el momento de la película entonces el casting de la niña realmente sí fue quizá el momento más comprometido en cuanto a encontrar a la galería de personajes te quedas aquí pequeñaja hasta que acabe yo con la orejita y te ponemos las lentillas y el maquillaje sí 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 pensamos una niña que además pudiese interpretar ese grado de violencia y que además resistiese bien el maquillaje teníamos que rodar de noche con lo cual era bastante delicado verdad era delicado y además teniendo en cuenta que los niños no son personas preparadas para la interpretación lógicamente y menos para un grado de intensidad como como que nosotros queríamos pero sorprendentemente de pronto y a última hora apareció esa niña que se puso delante nuestro y empezó a comportarse de forma violenta y nos impactó tanto que no tuvimos ya ninguna duda de que de que tenía que ser de que tenía que ser ella no entonces no giro con él. No, pero va a quedar raro, de todas formas. Yo creo que igual la forma más normal sería que él va para atrás, se acerca a ti y tú te vas para atrás. Creo que el proceso de rodar la película fue bastante parejo a lo que queríamos que fuera la experiencia de verla. Algo que te sorprendiese, algo que te arrastrase, que no estés prevenido para lo que va a ocurrir a continuación. Esto es lo que queríamos que el espectador sintiese viendo la película, que está como arrollado dentro de una atracción de feria donde están sucediendo cosas imprevisibles y sin saber por dónde te va a venir después la acción. Y eso lo trasladábamos a los actores y a veces hasta casi a nosotros mismos. En algún momento nos gustaba dejarnos llevar y no cortar el plano y decir, bueno, sigamos, ¿qué ocurriría? Y dejar que las situaciones fueran evolucionando por sí mismas y sorprendieran a todos los que estábamos involucrados. Y eso le da, creo yo, hace que la película esté viva y que palpite. Y estás viendo la película y realmente notas un latido y notas que es algo vivo, que no es algo que esté dominado. Es una película sin domesticar, una película salvada.